Realmente muy felices de poder haber firmado un convenio con la APF, sabemos que el fútbol es pasión de multitud, de verdad, así que también con la Secretaría de Deportes y nosotros integrándonos para llegar integralmente a todos esos niños que más nos necesitan, que fue el compromiso que también habíamos hecho. Para nosotros constituye esto un acercamiento importante, como para seguir nuestros planes de desarrollo del fútbol, de los 6 a los 12 años. Tiene como objetivo promover el deporte a nivel nacional y empezar con los niños de menor edad y de escasos recursos. ¡Gracias! ¡Gracias!